Con entusiasmo acogió el gobernador del Cesar Franco Valle la propuesta para que Valledupar sea sede en el 2017 de la Feria Nacional Equina. Recibimos con mucho beneplácito esta propuesta, la cual vamos a acoger. Esperamos que el julio 13, que se reúna la Junta Directiva en Bogotá, apruebe a la ciudad de Valledupar para que se celebre la Feria Nacional Equina. La feria demandará inversiones del gobierno departamental, que está presto a atender todos los compromisos para hacer de la feria una realidad en Valledupar. Vamos a brindarle todo nuestro respaldo, nuestro apoyo y dentro de todos los elementos de infraestructura logística que se requieran y financiera para garantizar que en febrero del 2017 Valledupar sea sede de la Feria Nacional Equina. Para Fedequinas, el certamen será una oportunidad para la capital del Cesar, dados los impactos positivos que ella traerá. Fácilmente cada día podemos tener 4.000 personas en el coliseo visitando. La actividad económica que se genera de esto es inmensa. La utilización hotelera de transporte, de taxis, de restaurantes, del comercio, de mano de obra calificada y no calificada es muy alta. Yo creo que tiene Valledupar una bonita oportunidad. Este es un sitio que hace un evento insignia para nuestro país, que es el Festival de Vallenato. En guardadas proporciones debe ser un evento más o menos similar en cuanto a la cantidad de economía y cosas buenas que trae para la ciudad. El alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uía, así como la directora de Pro Valledupar de Ana Carolina Molina, asistentes a la reunión, también mostraron su interés en que la Feria Nacional Equina se realice en febrero en Valledupar.